Bueno, felicito por su gran labor que han hecho, por el crecimiento del país, que tengan un feliz día el día de hoy. Bueno, yo deseo una felicitación a todos los trabajadores aquí en la República, a los trabajadores de la construcción. Me han forzado mucho para todo lo que se ha hecho aquí con este gobierno y felicidades para todos. Yo tengo 27 meses trabajando en ese proyecto y ha sido maravilloso, me ha cambiado la vida. Quisiera que, así como el señor Varela hizo, el próximo presidente continúe con esas mismas cosas y trate de hacer más cosas para que la gente salga de la delincuencia y todo eso, y sigamos hacia adelante y sigamos mejor para nosotros. El gobierno y el país tienen para crecer, para seguir siendo patria en beneficio de la población. Yo me siento bien contento en lo personal de haber sido una de las manos que haya progresado Colón, mucha con esa obra que se planificó. Yo fui uno de los beneficiarios de ser digno, de haber trabajado ahí. Le mandamos un mensaje a todos los compañeros, a todos los trabajadores de Colón que pusieron su granito de arena para cobrar en la construcción urbana de Colón. Gracias.